Ayer domingo finalizaban las fiestas del Pollo del Cid tras una cena popular, traca fin de fiestas y las últimas horas de música con la Discomovil. El balance de las fiestas ha sido en general positivo, a pesar de la cada vez menor asistencia a nuestras localidades, debido en gran medida a la actual situación económica. Cierto es que los vecinos del Pollo del Cid han podido disfrutar de cuatro días de festejos que la Comisión de este año ha organizado con entusiasmo. Bueno Jaime, eres de la Comisión, ¿qué tal han ido las fiestas? Pues un poco duras, hemos tenido que trabajar un montón, pero ha salido todo muy bien, empezó con mal tiempo el otro día, no llovió, mucho frío por las noches, pero bueno, esteruel. Y la verdad es que nos lo hemos pasado en grande, todos los actos que teníamos planeados los hemos podido hacer y nos han salido muy bien, la gente se ha divertido un montón, nos lo han agradecido y estamos muy contentos desde la Comisión. Ha habido participación por parte del pueblo y también se han animado gente de otros pueblos a venir. De otros pueblos se mueven menos, últimamente la gente sale menos de los pueblos, pero la verdad es que el viernes y el sábado sí que vino bastante gente y estamos muy contentos con lo que se ha movido. Sobre todo que es un pueblo muy piña y ha estado muy bien. Hemos tenido algún cambio por el tiempo, hemos tenido que trasladar las cosas al pabellón, pero por lo demás la verdad es que muy bien. ¿Y gente de la comarca ha venido o ha sido más gente de aquí del pueblo? No, también ha venido gente de la comarca, ha coincidido cenar de comisiones de otros pueblos y han venido aquí a pasar la noche, así que genial. Os quedan apenas tres actos ya para concluir las fiestas, ¿cómo esperáis y cómo estáis ansiosos de estos actos? Con ganas de terminar ya porque el cuerpo no da para mucho más, pero con ganas de disfrutar las fiestas que nos quedan y hasta la noche viene. El viernes en mayor medida y el sábado fueron los días más transitados en los que la noche ofrecía una larga sesión de orquesta y disco móvil. Los habitantes del Pollo de Cid colaboraron al igual que ocurre en otras localidades con la comisión comprando el bono de fiestas que este año sufrió una pequeña subida de precio debido principalmente a la ligera disminución de la venta de bonos. Actividades como los encierros carretillados y las comidas y cenas populares volvieron a tener el éxito de anteriores años, siendo algunas de las actividades favoritas de los polleros. ¿Qué tal han ido las fiestas del Pollo de este año? Bien, bien. De momento bien. ¿Con qué actos han podido disfrutar? Con todos. Todos hemos disfrutado de todos. Estamos aquí que estamos viendo que están esperando al mago. ¿Qué creen que les va a mostrar? Nos va a acojonar este hombre. Muy bien. Muy bien. Nos lo estamos pasando de maravilla. ¿Con qué actos han disfrutado más? Pues no sé, con todos. Con los disfraces, con todos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los toros. ¡Ay, muy bien! ¿Con qué han disfrutado este año? Pues con todo. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Los toros a ir. Son muy teóricas. Sí, claro. Nos gustan mucho los toros. Las fiestas concluían con un domingo protagonizado por la paella y el remojete y por la tarde se pudo disfrutar de una gran sesión de magia a cargo de Mario Cobretti y su ayudante e hija, Elena Cobretti. El artista hizo esta vez un espectáculo de magia cómica con algunos números musicales y referencias a la hipnosis, de la cual también es un profesional como ya demostró en lugares como la Peña La Unión. Hoy ha sido magia cómica, que es una parte que nos gusta mucho, que nos encanta. Y luego también la hipnosis no deja de ser cómico también, es muy divertido. Entonces, todas esas cositas se pueden ver, ¿no? La verdad es que es mágico, o sea, la compenetración es tan increíble que no hace falta ni que me digan nada de un padre para yo hacer esto. Es mirarnos y de verdad es algo mágico y de verdad que hasta yo me sorprendo, la verdad. Primeramente, evidentemente, la magia cómica es lo que más acepta, ¿no? Porque con la hipnosis tienen dudas, tienen miedos, entonces, de primera son menos receptivos. Pero lo que es curioso es que justamente cuando termina el espectáculo y ven que es un espectáculo blanco, que no ofendes a nadie, que es muy divertido, gente que se ha quedado en la silla con ganas de subir dicen, ahora me gustaría, porque llama mucho más la atención, ¿no? Pues es un espectáculo impresionante, sorprendente, cuando ves que es real, que la gente cae real, ¿no? Y ves que no te has pasado con ellos, que es con respeto, entonces la gente te dice, oye, me puedes hipnotizar y te viene mucha gente. Entonces, son más receptivos después de ver el espectáculo de hipnosis, pero primeramente el de magia cómica es divertido, bueno, lo habéis visto vosotros, ¿no? Nuestros vecinos del Pollo del Cid despedían así sus fiestas en honor a la Virgen del Moral hasta el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!